Caminar hacia la Pascua, atravesando el desierto, un desierto donde nos tenemos que enfrentar a nuestras miserias, a nuestras limitaciones, pero lo más lindo, un desierto en el que nos aprendemos a conocer, que haya una autocrítica, una autorreflexión de lo que nosotros somos y de cómo estamos viviendo. Vamos a iluminar la reflexión a partir del Evangelio de San Marcos, tomado del capítulo 9, versículos del 2 al 10. Es lo que se llama o lo que se contempla para este segundo domingo de la cuaresma como la transfiguración. Pero a la misma vez es el texto que nos ilumina como lámpara en este peregrinar, en este itinerario cuaresmal. Mateo, Lucas y Juan dan razón de la transfiguración. Un evento que para la Sagrada Escritura se llama la teofanía o las teofanías. Muchos de ustedes que son nuestros televidentes del canal Televide han tenido la oportunidad de viajar con nosotros a la tierra santa, a Israel, la tierra de Jesús. Y lo más maravilloso es que hemos tenido la oportunidad de subir a la altura del Tabor, donde histórica y geográficamente el evento de la transfiguración aconteció. En ocasiones subir no es fácil porque nos genera fatiga, porque nos genera desaliento, porque nos genera pesadez. Pero sabes, te voy a retar, te voy a invitar, te voy a proponer que te atrevas a subir un poco, que te atrevas a escalar y que tu vida tenga un sentido más pleno, más libre, más feliz. Cuando estamos abajo nos podemos conformar con migajas. Cuando estamos arriba estamos contemplando la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, la cercanía de Dios. Cuando estamos arriba estamos sintiendo que Dios nos hizo para las pequeñeces, que Dios nos hizo para habitarlo a Él, para tenerlo a Él. No en vano, el apóstol San Pedro va a expresar un sentimiento de gozo profundo. Señor, que bien se está aquí. Pedro es consciente que han subido, la montaña los espera, la gloria de Dios los ha envuelto, una ráfaga luminosa, incandescente, ha llenado sus ojos con la alegría del cielo. Y esto provoca que Jesús entonces esté siempre acompañando a sus discípulos y que les esté haciendo caer en la cuenta que el momento de la cruz será pasajero, pero que podemos llegar a la altura del tabú. Piensa en tu relación familiar, en tu relación afectiva, económica, si te estás quedando abajo, arañando migajas, cuando puedes levantar tu mirada y desde Dios conquistar algo más grande, algo mejor. Que esta semana no sea para que te quedes conformado, no sea para que te conformes con migajas. Que esta sea una semana para que desees lo mejor, para que en tu mente y en tu corazón siembres a Dios, porque con Dios te puedes impulsar y te puedes armar a seguir subiendo, porque la vida en Dios es para valientes, es para grandes. Que esta semana te envuelva, pues, la luz celestial y que te permita descubrir lo grande que Dios tiene preparado para ti. Amén.